Y ayer fue un miércoles espantosísimo para los mercados bursátiles. Wall Street cierra con una fuerte caída ante el temor de los inversionistas a un aumento de la inflación y a que la economía esté entrando en una recesión o en un periodo ya de estanflación. El Dow Jones retrocede 3.5%, el Nasdaq pierde 4.7%, el Standard & Poor's cede 4.04%, su mayor caída desde junio del 2020. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, anuncia que continuarán con el incremento de las tasas de interés hasta que logren frenar la inflación. Necesitamos ver que la inflación baje de una forma clara y convincente. Vamos a presionar hasta que lo veamos. Si no vemos eso, tendremos que considerar movernos de forma más agresiva. Si la evidencia muestra que para controlar la inflación debemos llevar la tasa a terreno contractivo, no dudaremos en hacerlo. La bolsa mexicana de valores baja más de 2% el índice de precios en 50,394 unidades. Ya estaremos platicando al detalle sobre este miércoles espantoso que vivieron los mercados bursátiles el día de ayer. Feroz caída en Wall Street ante el desplome de acciones de Targets y otras tiendas de autoservicio. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, asegura que la inflación no está fuera de control. Precisa que el paquete contra la misma y la carestía propuesta por el presidente López Obrador si va a ayudar a mantener los precios de los productos básicos. No, la inflación no está ni mucho menos fuera de control. O sea, la inflación está en un rango razonable considerando los actores internacionales. Está incluso por debajo de otros países que están sufriendo los mismos choques. Entonces, no, fuera de control no está. Y eso es muy importante que todo el mundo lo tenga claro. Pero las medidas que se anunciaron creo que van en la dirección correcta. Algo pueden ayudar. Y en esa medida son bienvenidos. Y creo que la colaboración entre el Banco Central y el Gobierno Central son importantes. Y si van en la misma dirección creo que puede ayudar para mitigar un tema que a todos nos preocupa que es el inflacionario y el impacto en el bienestar que tiene de la gente. Bueno, le decía Wall Street, cierra, cierra con una fuerte caída, con Targets perdiendo alrededor de una cuarta parte de su valor bursátil y avivando la preocupación por la economía de Estados Unidos después de que la minorista se convierte en la última víctima en la escalada de precios. Fue la peor pérdida en un día para el estándar Dampurse 500 desde junio del 2020. La ganancia del primer trimestre de Targets cayó a la mitad y la compañía advierte de un mayor golpe en los márgenes por el aumento de los costos de combustible y del transporte. Sus acciones perdieron más de un 25% en su peor sesión de Wall Street desde, imagínese usted, aquel lunes negro del 19 de octubre de 1987. Los resultados de la minorista se conocen un día después de que su rival Walmart recorta su previsión de beneficios. Dicen que el impacto en el gasto minorista porque la inflación supera a los salarios durante más tiempo de lo que se pudiera esperar es el principal factor que ha provocado la venta de los títulos de estas dos tiendas de autoservicio. Las minoristas están empezando a revelar el impacto de la erosión del poder adquisitivo de los consumidores que están básicamente siendo afectados por el aumento en los precios. Los valores de crecimiento de megacapitalización sensibles a las tasas de interés aumentan sus recientes caídas y arrastran al Standard & Poor's y al Nasdaq. Tesla, por ejemplo, NVIDIA, Amazon, Apple, Microsoft bajan también con fuerza. Los 11 índices sectoriales del Standard & Poor's también bajan comenzando con los de consumo discrecional. El aumento de la inflación, el conflicto en Ucrania, las prolongadas interrupciones de la cadena de suministro, los confinamientos relacionados con la pandemia en China, el rebrote de COVID en varias partes del mundo, el endurecimiento de la política monetaria por la FED en Estados Unidos y otros bancos centrales es lo que ha pesado recientemente en los mercados financieros y bursátiles, avivando la preocupación, ya no por una desaceleración económica, sino la posibilidad de caer en una recesión. El Standard & Poor's, por ejemplo, pierde más de 4% y algunos analistas y especialistas dicen el fondo de esta caída reciente en los mercados bursátiles, por ejemplo, si se toma este índice de 500 acciones que ayer baja de la barrera psicológica de los 4.000 puntos y se sitúa en 3.925, podría estar el primer piso en los 3.500 puntos. O sea, todavía tendría la posibilidad de seguir sufriendo una pérdida de entre un 15% y un 20% adicional, independientemente de que ha perdido un 17% en lo que va del año y, por ejemplo, un Nasdaq ha caído un 27%. Pero bueno, también en relación a las monedas, el euro ayer cae casi 1%, está casi ya a la par con el dólar, en 1.04. La libra esterlina está en un dólar con 23 centavos. Ayer cae 1.2%. El yen japonés, bueno, ese sube 1% y se sitúa en 128 con 27 por dólar. El rendimiento a 10 años de los bonos del tesoro se reduce y queda en 2.89%. También el bono de Alemania baja y se queda en 1.03% y el rendimiento a 10 años de los bonos en la Gran Bretaña se quedan en 1.86%. Bueno, esto es parte de lo que sucede ayer y las consecuencias de este miércoles negro del miércoles 18 de mayo del 2022.